Este domingo diecinueve, lo mejor del hip hop y el funky en la mejor disco del país, Twins, Bar. Domingos de desafíos, domingos de tres por diez mil. Se participe de este mega desafío, frente a frente, los que más entienden de baile, los reyes del funky. Frente a frente, los reyes del hip hop versus los reyes del funky. En un mega desafío. Promo de cerveza Brahma tres por diez mil y Gorbachov Limon Ice a dos por diez mil toda la noche. In Session, los más importantes del Paraguay, DJ Ricardo Romero y DJ Fer Aston. ¿Querés joda? Venía Twins, aquí todos los días son záfato.